Comprado con sangre por Cristo Con gozo al cielo yo voy Vibrado con gracia infinita Ya sé que es su Hijo yo soy Lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy Soy libre de temas y con culpa Con gozo Él me hace sentir Él llena de gracia mi alma Con Él es tan dulce vivir Lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy Con Cristo al cielo yo voy Te medito y nunca te puedo olvidar Pagar sus favores no puedo Y siempre me quiere ayudar Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo soy Con Cristo al cielo yo voy Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy Lo sé, lo sé Gracias por ver el video.